¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, perdón mi cara, pero bueno, seguramente ya leyeron porque asumo que todos sabemos leer. Hoy voy a probar comida vegana en Canadá. Este es el primer video que saco de Canadá, no se asusten, no va a ser el único, voy a hacer este y otros de paseando y demás cosas. Entonces, bueno, este específicamente es de comida vegana porque mucha gente me dijo, no hombre, Canadá es el paraíso veganesco, ahí vas a encontrar mil cosas. Entonces, pues vamos a ver si es cierto o si no, qué tanto encontré, a dónde fui. Entonces, pues nada, espero que les guste mucho este video y vamos a empezar. Lo primero que vamos a probar son estas Beaver Tales, que así se llama porque se supone que son de la forma de cola de castor. Es como una crepa, pero canadiense y tú eliges ponerle lo que quieras. Preguntamos y nos dijeron que la masa es vegana, entonces le vamos a poner el topping de temporada que es nada más y nada menos que de pumpkin. ¡Qué rico! Entonces ya, quiero que me la den a ver qué tan buenas están. Vean, ya nos las entregaron, ahora nada más queda probar. Y me contaron que hay una en México, en Perisur, por si quieren probarlas. Vamos a probar. Sabe como churro, pero la masa es más como aguadita. Sabe muy bueno. Ahora prueba tú. Es como pizza. No, es una cola de castor. Pero parece la masa. Oigan, pues entramos en una cafetería muy mona, como están las cafeterías aquí. Nos estábamos muriendo de hambre porque no hemos desayunado, entonces les voy a enseñar la opción vegana que encontramos aquí. Miren, pedimos este avocado toast y nos pusieron salsita arriba, eso rojo de salsita. Y pedimos un pumpkin spice. Miren, un avocado toast. Ahora venimos a Copper Branch que es un lugar como de comida rápida pero es vegano y lo puedes encontrar en todo Canadá. Vamos a probar esto que es poutine. Es un platillo típico canadiense que son papas con gravy y queso, entonces vamos a ver qué tal está esto. No tenemos porque neta comida buena y chusum. Vean eso. Ay, no les conté pero en vez de carne tiene hongos shiitake. Ya nos vamos aquí, Copper Branch de verdad rifado, muy rico todo. Oigan, quería contarles que estas galletitas que las van a ver por todos lados, leí los ingredientes y son veganas, son galletas de maple. Tienen como rellenito cremoso. ¿Lista chicas? Sí, capitán, estamos listos. Galiciosas, de maple. Sí, listo. Estamos en una montaña, entonces tenía frío y pediste chocolate caliente con leche de soya. ¡Holi! Oigan, estamos en Ottawa y venimos a comer a un lugar que se llama Matt Radish y no es 100% vegano, o sea, tienen opciones veganas, pero también vienen pollo y cosas así, pero tienen opciones veganas. Entonces les voy a enseñar qué pedimos. Ah, ya lo revolví, ya se ve medio feo, pero estaba lindo, miren. Es un curry de, bueno, de arroz con garbanzo, este, creo que tiene butternut squash, está como calabaza de invierno y coliflor. Vean las coliflores, es como si fueran alitas. Y esto es una sopa de calabaza. Amo la sopa de calabaza. Y no hay nadie porque son como las 11 y media y nosotras moríamos de amor. Venden varias cosas, eh, miren, encontré aquí estos que son como quiche, con, o sea, algunos son veganos, todo está cool. Oigan, y como es octubre y a mi hermana y a mí nos encanta todo lo que sea sabor calabaza, también pedimos este pumpkin spice smoothie. A ver qué tal, todavía no lo pruebo, pero se ve buenazo. A ver, a qué saber. No sé por qué, como que estaba un poco asíito al final. O sea, creo que es porque es puré de calabaza enlatado, como que el sabor al lata agarra tantito acidez, o no sé por qué sea, pero está, está interesante. Bueno, pues ahorita venimos a cenar a un lugar que es, o sea, tienen opciones veganas y nuestras amigas fueron a un lugar no vegano, entonces estoy con Bebito, hermano. Tienen que escuchar la canción. A la vida. Emanuel presente en Canadá, en Quebec, muy bien. Miren qué rica pizza, amo que es extremadamente delgadita, me encantan esas pizzas. Miren, nos dijeron que aquí la modalidad es comer los onion rings con miel, entonces vamos a probarlos. Sabe súper rico, saben que yo de chiquita, cuando iba a McDonald's, pedía siempre la salsa agridulce, ven que tiene como mielecita, entonces esto me sabe como a la salsa agridulce. Ay, pero está bien rico, pruébenlo. Me estoy aquí metiendo a humear un poquito las maquinitas y pues podríamos comer pretzels, unas que otras papas, pero vean, hay papas sabor taco, qué chistoso. ¿Qué más hay? Pues hay una que otra cosilla. Estamos en un lugar que se llama Le Roux Mandiluca, en Quebec y es todo vegano, también es como una tiendita y te venden cosas a granel, es como comida casera, vean. Pedí esta sopa que es de zanahoria con papa y lenteja, tienen sopa diferente cada día, lo cual me parece muy bueno y está súper rica, eh. Y te dan trapitos en vez de servilletas, es un lugar 100% sustentable y no generan basura. Y de comer pedí este quiche que es de espinaca con verduras, mi hermana pidió esta lasañita que se ve súper buena. Y ya de postre pedí este pie de limón que está bueno, la verdad me lo imaginaba feíto, lo que no me gustó tanto es el chocolate. Dani pidió pastel de zanahoria, estaba rico y ya nos hacía falta comida casera. Ahora estamos en Montreal, en este lugar que se llama La Venue y vean, es un lugar súper hipster, la carta son fotos de Polaroid, está padrísimo. Lo malo es que nada más tienen como dos opciones veganas, pero pues queríamos venir para conocer, vean, está cool, decoradito y así. Y de entrada te dan frutita con jarabe de maple, amo el maple. Ya llegó nuestra comida, nosotras pedimos esto que es avocado toast con tofu arriba y como un kilo de ensalada, no sé por qué. Lo nuestro estaba normal, pero nuestras amigas pidieron cosas no veganas y dicen que estaba muy bueno. Ahora estamos también en Montreal, como en la zona de Notre Dame y venimos a este lugar que se llama Invitation V, está muy cool. Vean, yo pedí esta hamburguesa que es de champiñones, es como de mezcla de champiñones hecho hamburguesita y pesto, delicioso y trae ensalada. Y mi hermana pidió esta que es como de pollo empanizado, pero es tempe y tiene tocino vegano, qué rico. Entonces pues vamos a ver qué tal está esto. Vamos a probar la hamburguesa. Está buenísima. Los champiñones están como todos juntitos. Vean. Vean como se nos da, como que juntaron los champiñones. Me encantó. Sabe lento. Y de postrecits pedimos esta crepa de frutos rojos con chocolate, también trae manzana, plátano y no sé qué otras cosas. Tiene la fresa. La crepa estaba buena, pero la hicieron con harina integral, entonces tenía como ese sabor integral, lo hubieron hecho con harina normal y estuviera deliciosa, pero es que sí quedaba como ese sabor de grano. Pero estaba rica, pero me gustó. Ahora venimos a este lugar que se llama Love, me dijeron, tienes que ir porque la gente cool va a ese lugar, entonces yo vine. Oigan, este restaurante está muy fancy y apenas lo descubrimos hoy y es todo vegano. Yo pedí unos ñoquis y una sopa de champiñón y mi hermana pidió sopa de cebolla y una lasaña de vegetales. Está muy rico, ya quiero probar, de verdad todo se ve delicioso. Sabía de que tabla de quesos veganos y así, cosas súper cute y de verdad la decoración es increíble, déjenles enseño. Este lugar está bien coqueto, nomás que son tardados para traerte de comer. Por fin llegó mi sopa de champiñón, vean qué bonita está decorada y mi hermanita bebé pidió esta de cebolla que está también muy instagrameable la cosa. No sabe lo que es esta sopa, está súper rica, tiene como un sabor ahumadito, como medio a vino blanco, está súper buena. Esta sopa de cebolla, ¿qué tal está? ¿Qué tal está? ¿De lujo? ¡Rico! Oigan, algo que quiero decirles es que necesitarán un montón en traer la comida, llegamos como desde las 5 y solo nos han traído la sopa. Ya nos desesperamos un poquito, no sé por qué se tardan tanto, pero sí, es que por mí se les olvidó la sopa de Dani o la mía, no sé, algo así pues se les olvidó, pero eso sí te hacen esperar un buen. Después de un rato de espera por fin llegaron, estos son los ñoquis con pesto y vean esto de mi hermana, es la lasaña, qué bonito está servida y la ensalada está en una macetita porque son plantas. Vamos a probar los ñoquitos, yo hago unos en mi casa, así que las esperanzas son altas, tienen que estar mejor que los que yo. No sé, no sé, le podrían haber puesto como un poco de cebollita o algo así porque solo sabe apesto. Y me gustaría como un sabor más, no sé cómo explicar, le falta sabor, le falta sabor, yo creo que más bien como que varios restaurantes han usado que cocinen con menos sal, pero la verdad está súper rico. Bueno, ahora voy a probar la lasaña que está rellena de calabacita, berenjena y no sé qué otra cosa y cebolla creo, entonces vamos a ver qué tal. Está buenísima. Me parece que no trae pasta, ¿no? Ah no, sí, tiene como capas delgaditas de pasta y aparte de calabaza, está buenísima. Si vienes solo te puedes sentar en una de estas sillas que está bien padre, nada más que no sé cómo comes en estas sillas, pero bueno, vean las plantitas. Amigos, ahorita venimos a otro lugar vegano que se llama La Rosa y está bien cool, me encantan todos estos que están súper adornaditos y coquetos y todavía no sé qué voy a pedir, pero ahorita les enseño qué pediré. Miren la mesita, tiene un cajón, secretos. Primero pedí una sopita de coliflor, se ve que está lista. La sopa está rica, pero como que está picosa, pero no es picosa de chilito, es como pimienta y especias. Está como demasiado condimentada, ven que les decía de otros que les faltaba sal, esto está muy picante, mi lengua arde y esto que soy mexicana y esto me pareció picante. Pedí una combuchita de arándano, me gustó porque me dijeron que la hacen ahí. Quería algo así como ligero pero sabroso, entonces pedí este arroz con garbanzo, con salsa, como si fuera un curry. Este está buenísimo porque tiene como jitomatito dulce, el arrocito y almendras tostadas, está súper rico. Es como comidita para el arma, ya necesitaba algo calientito, entonces este está súper bueno y desde hace un buen de días tengo ganas como de arroz con salsita así rico y este está en su punto. Y este es otro putín vegano, pero este lo hicieron como diferente, ¿ya vieron? Oigan, cuando estaba en Toronto entré a este lugar que se llama St. Lawrence Market, es un mercadito y pues venden cosas, frutas y así. Y vi que también vendían, no que vendían, sino que había un restaurante vegano ahí y la verdad ya no lo busqué, ya no entré. Disculpen que les enseñé como los días y ciudades como diferente así revuelto, pero este video nada más era de comida. Después voy a subir el de turisteando para que vean qué lugares visité y anduve ahí. Y pues ya ese fue todo el video, espero que les haya gustado mucho. Yo seguramente les dio hambre durante el video, entonces este es el momento en el cual los dejo ir a comer. Vayan, vayan al refri, prepárense algo rico, seguramente les va a aflojer, entonces coman algo ya preparado, pero coman algo, no se me vayan a desmayar. ¿Qué más les iba a decir? Ah, que les voy a dejar por acá mis redes sociales para que me sigan, platiquemos, ya saben todo esto. Estoy muy orgullosa de mi ser porque últimamente estoy contestando mucho en Instagram. O sea, de verdad, todos son mis amigos en Instagram, entonces si quieren seguirme por ahí, yo contesto, platicamos. Y pues ya nada, nos vemos en el próximo video de esas aventuras canadienses. Así que bueno, nos vemos, ya voy a subir video más pronto, disculpen esas tres semanas que no hice nada, pero tengo muchos videos grabados, no se preocupen, contenido ahí ya voy a empezar a subirlos. Hay una linda alarma que no me deja el sonido limpio, ahí está, gracias. Este nada, los quiero mucho, los quiero ver triunfar, yo soy mi sala moja, no, no es cierto, nada, los amo. Bye.